Guatemala linda, Guatemala bella. Nos encontramos acá con Doña Concepción Ramírez, muy reconocida a nivel internacional. Ella es la mujer a la que reconocemos a través de la moneda de 25 centavos de la moneda quexal, a la que chapinamente le decimos la choca. ¿Por qué la choca? Cuéntenos, ¿por qué la choca? Porque la choca es porque solo un ojo se mira. Ah, entonces dice porque solo un ojo se mira. Muy bien, Doña Concepción. La otra pregunta, Doña Concepción, cuéntenos, ¿en qué año fue usted elegida como para esta presentación de la moneda? Tenía 17 años en ese entonces. Sí, tenía 17 años. 50 años, se tiene como 70. Ahora tengo 76. 76 años de edad. De edad. ¿Su salud cómo está? Un poco, sí, pero ya, ya, 74 años empezó a goler. Ahora tengo un dolor de edad. O sea, que hoy ya no se puede bailar. El son chapín ya no se puede bailar. Doña Concepción, nosotros como periodistas nos sentimos agasajados cuando en cualquier situación que se hable de la moneda como el quexal, siempre nos preguntan si ese personaje de la choca existe. Y entonces, sí vive. Sí, ¿verdad? Concepción Ramírez. Gracias a Dios, primeramente, y al señor expresidente y exalcalde, porque Dios se lo llevó, don Álvaro Arzú Iracoy, quien se esmeró por encontrar su personaje, por darse cuenta si en verdad usted estaba aún en existencia acá en este pueblecito, que era un pueblecito muy olvidado, ¿verdad? Sí, muy olvidado. Por último, doña Concepción, ¿cuántos hijos tiene? Tengo cuatro. ¿Cuatro hijos? ¿Y nietos? Trece. Trece nietos. Y mis nietos son dos, son quince. Oh, o sea, dos nietos, trece nietos, quince. Quince. De cuatro hijos. Sí. Ya ve que se multiplica la bendición de Dios. Sí, gracias a Dios. Es un placer para nosotros, doña Concepción, Notirradio TV, soy 502, que se ha hecho presente a través de su director, Alonso Ayala, y estamos para venir a hacer historia acá en Santiago. ¿Cómo se llama este barrio? Aquí es Santiago Atitlón. ¿Y el sector donde usted está viviendo? Aquí es donde estoy, Cantón. Ah, xix, Cantón, xixivoy, xixivoy. 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 ¿Qué quiere decir en español? No sé. No, xixivoy. Xixivoy. Un mensaje para los guatemaltecos, doña Chamuta. Un mensaje para guatemaltecos, otro. Yo quiero dar un saludo al señor presidente Guillermo Morales, vicepresidente. Ahora el señor alcalde ya no está, ya se fue con el señor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Dios te bendiga.